Hola, soy Pia León. Yo soy Virgilio Martínez. De Central Restaurante en Lima, Perú. Es súper lindo ver este momento de nuevo porque nos recuerda el equipo, la emoción cuando viajábamos, el hecho de estar en México, el compartir con todos los amigos. El mejor restaurante en Latinoamérica 2022 patrocinado por San Pellegrino y Aquapana es... ¡Central! Fue un momento y sigue siendo un momento de mucha gratitud, no solamente con todo el equipo, sino con todas las personas que nos han visitado en todo este tiempo. Lindo momento. 2016 me acuerdo, fuimos número uno y un montón de cosas han cambiado, seguro. Desde que nos hemos mudado, hemos cambiado de location. Una de las cosas más importantes que tratamos de no perder son los valores, esta visión a futuro, este camino que como equipo queremos seguir recorriendo. Todo, plantear nuevas formas de hacer gastronomía creo que también nos motiva, ¿no? Y esto va cambiando día tras día. Lot de cosas más importantes que ayudamos, el apoyo futuro, un alumno,ار怎麼了 y a todo lo que queremos hacer, el apoyo cic macroe FABRIL, etcétera para ser llamado Mus staan. Inclusabot EXTRADA. 채�árётra先生. Toda la vida. Toda la vida. Creed otra vida. Gracias por ver el video.